Estamos de regreso, bueno pues secuela esta semana, Fernando Velázquez, bienvenido antes que nada. Gracias, gracias. Secuela esta semana de las decisiones en el PRI para renovar prácticamente el 80%, 37 de 46 de sus dirigentes municipales. Ellos dicen, bueno ya estaban los comités cerrados, no había nadie, tomamos una decisión, esto dice Santiago García y José Huerta. Lo cierto es que levantaron el avispero, inconformidades y cosas chistosas como el nuevo y flamante presidente del PRI en León, que lo primero que decide hacer con el cargo es irse a exhibir públicamente con un empresario que se había favorecido por decisiones gubernamentales, me refiero a Aurelio Martínez y a Óscar Flores, pero todo esto es un gran marco de lo que el PRI está planteando como los antecedentes de lo que se prevé como una elección complicada en 2015, con nuevas reglas, con el partido cayendo en las preferencias electorales, por lo menos en León hay encuestas que lo dicen, y bueno, con una reorganización en puerta que se antoja muy inoportuna diría yo. Estamos a unos días de que empieza el proceso electoral. Queda claro que la coyuntura en la que fue encumbrado Santiago García como dirigente estatal, difiere mucho de la coyuntura actual. En ese momento se buscaba finalmente afianzar un proyecto político. ¿Abril, julio? El proyecto político de Bárbara Botello, hay que decirlo, ella finalmente no le brindó su apoyo a gratis, ella finalmente busca un camino y sus allegados también, lo que finalmente define… Pero también Gerardo Sánchez, también Miguel Ángel, sí. Bueno, es finalmente un conjunto de intereses que se postraron alrededor de Santiago García, que primero no había que ver si Santiago García tiene los arrestos para poder cumplirles a todos, pero independientemente de esto, me parece que el PRI pierde mucho, porque si bien Santiago García es encumbrado de manera democrática, con cierta cantidad de votos… ¿Cómo es la democracia prista? A mente de las irregularidades que se denunciaron también. Y solamente un universo de 4 mil, 5 mil personas que son los consejeros. Sí, realmente no estaríamos hablando de un líder totalmente… Para los estilos del PRI es bastante democracia. Sí, bueno, ya tenía mucho tiempo que el PRI no elegía a un dirigente por ese método. Sorprendió primero que lo eligieran de esa manera, se hablaba de un candidato de unidad… El último fue Miguel Ángel Chico frente a Pepe Chuy Padilla. Es cierto, sí, desde el 2000… ¿qué estamos hablando? ¿2006? Sí, así es. No, Miguel Ángel Chico frente a Lorenzo Chávez. Después fue Huentilo Vega que peleó la candidatura con Pepe Chuy Padilla y le ganó, pero era Miguel Ángel Chico en 2005. Así es, desde entonces no se veía posibilidad. Miguel Ángel Chico y Bárbara Botellero a la Fórmula. Después tuvieron que hacer arreglos… Interinatos y designaciones. Exactamente. El CEN tenía que intervenir porque no había finalmente una figura que concatenara todos los esfuerzos. Se esperaba que por el método en el que Santiago García fue elegido… Bueno, se esperaba puertas afuera, puertas adentro no, que Santiago continuara con esa línea. No lo hizo. Decidió finalmente, hace ya poco más de un mes, pues designar al dedazo a delegados en funciones de presidentes en 37 municipios para, me parece a mí, afianzar el proyecto político que tenía en cada municipio, tratando de consentir finalmente los arreglos que tenía el interior con las distintas fuerzas que lo acompañaron. Bueno, al final esto lo que ha sucedido ha resultado en una nueva catómbula al interior del PRI. Alcaldes que no están de acuerdo con quién pusieron… Vamos, lo leen ellos como un agravio porque pusieron como un contrapeso a alguien que no es de su grupo en la dirigencia respectiva. O bien las bases o militantes no están de acuerdo con quién les pusieron porque resulta que hay municipios donde hay sectores del PRIismo adversos a Santiago García. Claro. Como resultado tenemos una pachanga total, otra vez. Bueno, y parte de la pachanga que nos diga Fernando que es especialista en el tema, pues qué pasó con Chachis. Bueno, antes de entrar de lleno a ese tema, yo creo que Santiago García los dos pasos que ha dado hasta el momento de manera importante, los dos los ha dado con el pie izquierdo. No ha acertado en la estrategia para poder conciliar, gestionar, negociar antes de dar las resoluciones. Entonces, ¿cuáles son los dos pasos? Uno, la designación de las carteras dentro del Comité Directivo Estatal. Y el segundo, esta cuestión que rompe claramente con los estatutos, la militancia no se hizo esperar. Sobre todo aquellos grupos que claramente son contrarios a Santiago García y que están esperando este tipo de decisiones para poder poner un poco en duda qué tan capaz es Santiago García de dirigir un PRI que lo que necesita es unidad. Y a pocos meses de que se lleven a cabo las elecciones, que se presenta un panorama complicado en todo Guanajuato, simplemente no da señales de que él busque la unidad, él quiere imponer con el respaldo de Chico, de Gerardo Sánchez y de Bárbara Botello, pues estas decisiones que no contentan a todos. Necesita unidad, pero también necesita energía, una nueva credibilidad, una oxigenación que la podría dar el tender puentes, el negociar, el ser justo y respetuoso, el tratar de incorporarlos a todos, el hacer una operación cicatriz, el convertirse en un líder además genuino que esté por encima de los grupos que lo apoyaron. Todo eso pues ya no pasó, Santiago solo viene a cumplirles a los que lo pusieron, a sacarle una tajada para su grupo quizás. Además, fíjate, me dicen que realmente sigue siendo el dirigente de las bambalinas del sindicato de Semarnat, pero que además es el sindicato de todo el sector. Sí, sí, claro. Tiene la titularidad del sindicato de Conagua, la titularidad del sindicato de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entonces tiene mucha chamba, son tres instancias importantes. Entonces tiene que ir a México a litigar sus asuntos, tampoco está de tiempo completo en el PRI o Guanajuato. Sobre todo es eso, tiene otros encargos y que no agrupa a pocas personas, realmente son sindicatos pesados a nivel nacional. Y te comento, y bueno, así me lo hicieron saber algunos PRIistas, comentan que la estrategia quizás era, sabían que estos reclamos iban a llegar, pero el punto es llegar al 1 de septiembre. ¿Por qué llegar al 1 de septiembre? Según marcan los estatutos del PRI, a partir de esa fecha ya no se puede remover a nadie dentro de los comités directivos del PRI. Porque inicia el proceso electoral. Efectivamente. Entonces, en estos dimes y diretes, en procesos legales, de aquí a 1 de septiembre no van a alcanzar a resolverse, sabemos que los tiempos son largos, entonces ahí es la apuesta. Es un panorama previsible. Si se quedan estas dirigencias, si salen con las suyas, si no hacen caso de hacer algunos consensos, como los pidió el Comité Nacional, pues que estos dirigentes van a tratar de elegir candidatos, y de la misma manera. Sí, sí. Y que en el PRI se va a producir lo que ya ha pasado. Fracturas. Fracturas, candidatos que expulsas para que vayan por otros partidos. Ahora que hay sobre oferta de partidos, el humanista, y tres patines, y no sé cuántas cosas más, morena, etc. Los pristas van a andar buscando donde los cachan, los pristas inconformes, quitándole votos al PRI, beneficiando al PAN, en muchos casos. Sí, pareciera que el fenómeno de Adriana Solorzano en Pueblo Nuevo se multiplicaría. Si en ese entonces hizo Mella… Otro traicionado por… Leonardo Solorzano. Por Santiago, Leonardo Solorzano. Si en ese momento hizo Mella ese tipo de conflictos, imaginémoslo ahora multiplicado, al menos por 30. Hay una vía a la que se está apostando también la intervención del Comité Ejecutivo Nacional, lo informábamos durante la semana. Es finalmente una apuesta porque… Ya intervino. Que bueno, es parte de… Y la decisión es light, es a ver, cálmense, vamos a darles algo, con los alcaldes no te pelees. Tratan de mediar la situación, no tratan de llegar con mucha energía, porque saben que también eso debilitaría al mismo partido. El Comité Ejecutivo Nacional… A nadie le importa mucho Guanajuato. Exactamente. Bueno, realmente el Comité Ejecutivo Nacional tiene problemas mucho más graves, lo hemos dicho desde… César Camacho ya se anda yendo del PRI, quiere buscar una presión legislativa. Tienen otros asuntos mucho más importantes. Queda claro que Guanajuato no es la gran cosa. Ellos buscarían el método, encumbrando a lo mejor una figura, designando a lo mejor un candidato, como dicen ellos, de unidad. Pero no se les nota energía, finalmente, por calmar y equilibrar los ánimos al interior del PRIismo guanajuatense. Que me parece a mí, que siguiendo la lógica PRIista, ha quedado huérfano de una persona, precisamente, que lidera. Es decir, el gran Tatoani al que estila el PRI, el que estiló por mucho tiempo, ya sea en la presidencia del CEN o en la presidencia de la República, una figura que arraste a todos los demás. En Guanajuato no ha existido. En Veracruz, en otros estados donde el PRIismo sigue dominante, el gobernador es, finalmente, quien pone la balanza. Como aquí no hay gobernador, no hay un líder con que tener todos los esfuerzos. Hay varias cabezas y varias corrientes. Es un monstruo de mil cabezas. Lo que te garantiza es división, confrontación, discordia. Así es. Y, vamos, realmente lo hemos visto en… Vamos, es un ejemplo claro. Desde el 2000, cuando el PRIismo decidió abrir una elección abierta y no, vamos, quitarse el dedazo, fue el PRIismo más bajo que pudimos ver. El nivel más bajo del PRIismo fue cuando se decidieron abrirse a la democracia. Pero además, Santiago no consensó con nadie. Sacó su lista de 37, la vieron en lo interno entre ellos, respetaron algunas posiciones para Miguel Ángel Chico, a Bárbara Botello León, etc. Y vámonos para adelante. No se hizo un trabajo previo de auscultación. No, claro que no. Ni siquiera con liderazgos marginales o que estén ahorita alejados del partido. Y lo grave es que lo hecho, lo conseguido en el 2012, que podría ser un buen cimiento para poder crecer, pareciera que para el 2015 otra vez van a volver a una diáspora de PRIistas por todo el estado. Vamos al tema, no te vas a escapar. No, no. Es Chachis Martínez el líder que requiere el PRI para conservar León. Chachis lo ha señalado, es aguerrido. Lo que buscaba Santiago es una persona que le responda directamente a Alfredo León. ¿Qué tan aguerrido es? Le gusta hablar, es echado para adelante, atrabancado, quizá a veces le falta la prudencia. Esos son los que caen más fácil en las emboscadas también de repente. Quizá, pero de que le va a dar batalla a Alfredo León, que también ha sido… A ver, ¿y el PRI está analizando que su problema en León es Alfredo León? Bueno, es una conclusión muy simplista. Alfredo León ya se pisó solo la corbata, ya se cayó. ¿Dónde está Alfredo León? Si tu enemigo es Alfredo León. Estás haciendo muy mal análisis. Chachis tiene las dos tareas, ¿no? Que tiene, creo que cualquier dirigente municipal. Uno es contraponerse a la oposición, en este caso a Alfredo León. Pero la otra también, y que no es menos importante, es la de preparar lo que llaman las estructuras para las elecciones del 2015. Que de eso no sabe nada. Efectivamente. Que sabiera Pepe Pedrosa. Habrá que ver qué tanta experiencia o qué tanta capacidad de agrupar al PRIismo leonés para poder arropar al candidato que se vaya a elegir. Creo que sí creen Chachis, pero… Bueno, es lo que pretende. ¿Qué otro perfil podrías designar como PRIista en León? Verónica García Vargas, por ejemplo. Verónica García Vargas, no. No, yo sí me lo he hecho. Esa sí es guerrera, ¿no? Esa baile pega al himno. Pero es guerrera, bueno. Sí, no. Definitivamente. Un organizador electoral, bueno, pues quizás Pepe Pedrosa, ¿no? Pepe Pedrosa pudo haber sido un buen elemento que se lo llevó Santiago García a la Secretaría de Elecciones. ¿Y será un error de Santiago si Pedrosa está nada más pensando en León y descuida todo el Estado? Es correcto. Bueno, no tenía mucho para dónde hacer también. El tema es entregarle el PRI a Bárbara y Bárbara decide quién. Me dicen que Bárbara quería a Verónica García Vargas y que Santiago no quiso. En ese caso yo sí apostaría más por Aurelio Martínez que por Verónica García. Digo, creo que también su perfil empresarial bueno o malo, exitoso, ¿no? Puede también sumarle algunos votos al PRI en León. Y Verónica García sí es prácticamente un brazo derecho para Bárbara, pero quizás le falta esa capacidad para gestionar y agrupar distintos intereses dentro del PRI. Es que el problema en León es que el PRIismo no es igual que en otros municipios donde predomina una corriente u otra, un grupo político u otro. En León es más complejo. Hay hemetistas, hay ceneopistas, hay cenecistas. Pero con todo y eso el voto duro del PAN es 15% en León. Sí, sí, por supuesto. Tienes que pelear contra eso. Y tienes que ir por más. Exactamente. El problema es que los grupos internos en el PRI no van a jalar con una persona, por decirlo de manera coloquial, con una persona que toda su trayectoria finalmente está pegada a una persona o a un grupo. Y en este caso, tanto Verónica García Barrios como Aurelio Martínez, su trayectoria está pegada finalmente a Bárbara Botellos y a su proyecto. Y eso no abona para... Y ellos están creyendo que van a repartir las candidaturas, que van a poder mandar candidatos a diputados, a regidores, al presidente municipal Martín Ortiz, etc. Pero eso no va a poder ser posible. O sea, ni siquiera se va a decidir aquí. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Chachi sienta que ya hizo su trabajo, que ahora le toca y que le digan de México, esta es la lista, así van? Y tú no vas. Y bueno, tú no vas y este que tú no quieres va aquí y aquel va acá para lograr equilibrios. Pues también puede ser un berrinche, tampoco es muy disciplinado políticamente hablando. Esa es la otra cuestión. ¿Cómo se lanzó contra Pesquera al principio de la administración? Han surgido ya los señalamientos de que no va a haber cancha pareja para quienes busquen contener la alcaldía de León para el próximo 2015. ¿Por qué? ¿Es eso? Porque está alineado completamente al grupo barbarista, que está claramente que va Martín Ortiz por ese grupo. Entonces, en el caso de que otros pristas busquen esta candidatura, pues ahora sí que otra fractura más, además de la fractura a nivel estatal, pues se va a sumar aquí en León. Muy bien. Bueno, pues ya analizaremos qué está haciendo el PAN también. Porque también se pone interesante. Hoy nos centramos en el PRI. Veremos qué pasa con estos delegados en función. Ya no son en función de presidentes, son delegados a secas. ¿Cómo resuelven el tema? Yo creo que va a haber algunos cambios. Va a haber cambios en Guanajuato, en Dolores Hidalgo, en algunos lugares donde los alcaldes se han opuesto muy decididamente. Y veremos a Chachis. Hay que decirle que venga un día a Zona Franca a platicar con nosotros. Va a ser entretenido. Javier, muchísimas gracias. A ustedes. Fernando, muchas gracias. Los veo el lunes en la mesa de deportes a ver qué dicen del Mundial. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 13 horas. Vamos a hacerle una entrevista a Andrés Manuel López Obrador el día de mañana. Andará por aquí en León. Se la presentamos el lunes. Está muy contento. Está contento con su partido. Pero hay que revisar otras cosas más allá de su partido. Esperemos que se deje y que se dé un diálogo. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas tardes. Pásenla bien. Gracias.